bienvenido nuevamente a otro vídeo de yankee y mi mente está la continuación el capítulo 1 sería el capítulo 2 obviamente vamos a continuar y a mostrarle varias cosas a una de las cosas que quiero mostrarles es primero y le dan y abren el menú en este caso sería la flechita a la derecha y van a donde está el signo este aquí podemos ver cuánto área no tenemos y estos puntos es bien importante que que lo suban porque pueden abandonar el ejemplo miren equilibrio horario de trabajo ansiedad esto pueden cambiarlo aquí cambiando en el horario pueden darle más tiempo de ocio generalmente todo lo que me ha funcionado obviamente el trabajo se va a retrasar pero a aplicar entonces lo que hacen es lo siguiente vienen aquí a donde dice copia el horario le dan acá abajo y copian aquí pega el horario no vamos a que arriba copia el horario y aquí pegamos vamos al que está sin hogar y hacemos lo mismo aquí pegamos el horario y en teoría eso ayudaría a que ellos se mantengan un poco más contentos otra mecánica que veo que mucha gente no le está diciendo ejemplo en lo que es a cualquier tipo de estructura en mi caso la estructura de recolectores bien importante ustedes asignan a alguien aquí cómo asignarlo lo buscan aquí lo asignan aquí le va a decir dónde está luego de le dan la tarea ejemplo miren yo quiero que recoja remolacha vaya por zanahoria estas son yo lo pongo en alto esto es todo lo que yo quiero que recoja lo que no quiero que recoja pues son semillas ningún tipo de semillas y fibra en alto si tú quisiera que no recolectara fibra pues lo quita opone que recolecte poco o mediano mucho mi caso mucho puede asignar hasta dos recolectores aquí lo que significa que va a tener comida aquí en caso de entonces continuamos estos son las piedras déjame dar una vuelta por aquí por el taller a ver dónde nos quedamos aunque están construyendo la entrada de la cueva importante déjame ver si tengo si tengo una tercera cabaña yo estoy medio perdido aquí la verdad lo que me acostumbró una tercera cabaña para donde yo puse el fuego la verdad que estoy perdido aquí por acá abajo la tercera cabaña así estoy aquí mismo al lado tengo dos cabañas hay que apagar el fuego por el día eso te ayuda a mantener tengo una dos cabañas que ya está la tercera cabaña para asignar la vamos a cortar este árbol que está aquí no tengo hacha tengo hacha grande tengo que crear una hacha grande fíjale esto también donde está el taller aunque este es el taller donde puedo crear la hacha grande necesito fabricar una hacha grande para poder cortar necesito ramita y necesito más piedra vamos a buscarla y puedo conseguir piedra yo pensé que tenía un pico grande si no yo tengo pico grande no vamos a crear un pico grande pico grande hacha grande de momento necesitamos piedra otra cosa mi gente cuando hay varias cosas en el en el piso de la misma de la misma forma un ejemplo ramita que hay varias y tú no quieres recolectar de una en una lo que hace que presiona la x hola a 12 el caso de que tenga y que esté jugando en control de eso se da la a y recoge varias y un poco más de piedra porque también necesitamos un pico grande necesitamos hacer varios refugios porque necesitamos más obreros estamos en verano mi gente de momento no debemos preocuparnos por la ropa de momento si por comida pero pronto debemos ocuparnos de la ropa que vamos a construir piedra vamos a construir bastante otra cosa mi gente que tienen que tener la mente es que cuando fijan algo ejemplo esto le dan a fijar los obreros entre todas las tareas que hacen van a tener esta como prioridad todas las que fijen ellos la van a tener como prioridad puede fijar un máximo de 5 vamos a dejar esta piedra por aquí y vamos a dejar un poco de de soga para que yo puedan utilizarla vamos aquí a fabricar vamos a fabricar una hacha grande que me falta ok dije que me falta ramita ok vamos a buscarla un poco de ramita aquí está la cueva la verdad que tengo tres cuentas y en cada cuenta le he dedicado suficiente tiempo a cada una y la verdad que el juego está muy bueno el juego es muy adictivo vamos a comerla aquí que tengo un poco de hambre por aquí un poco más de ramita esta ubicación que tengo es muy buena la playa queda muy cerca ahí cuando necesitemos comida vamos a tener bastante recursos solo es cuestión de pescar y pescar no es tan difícil les voy a mostrar como hacerlo ya sea que hice en este capítulo o en el otro esta que dice que le falta que te falta he encontrado tronco ni piedra grande ok te voy a cortar unos cuantos troncos ahora para que puedan trabajar vamos entonces a cortar la que ya tiene una hacha y vamos a hacer un pico grande la verdad porque nos va a hacer falta entonces yo puedo depositar aquí yo puedo depositar aquí que es esto hacha pequeña vamos a depositar esta hacha pequeña aquí vamos a depositar esto aquí a este pico pequeño vamos a depositarlo aquí esto vamos a depositarlo aquí a la ramita podemos depositarla aquí también que si ellos la necesitan la podemos usar déjame ver como vamos de la comida aquí me come largo ya mismo necesitamos hacer un lugar para poder almacenar cosas ok ya construyeron el tercer refugio si ya vamos a construir otro refugio más pero miren te le dan aquí abren el menú y aquí asignan el obrero vamos a crear otro más para traer otro obrero más le damos al menú de creación yo me pierdo aquí aquí a refugio traer otro refugio más el momento porque la hago toda tan cerca porque puedo construir un fuego cerca de este lugar y así lo calienta todo no haya uno que esté bien lejos otro cerca sino que puede haber un fuego para todo cuando venga el invierno ok dos ramitas vamos a ir cortando el hacha grande estamos terminando el el campamento de arco donde puedes entrenar entrenar tú y entrenar tu tu NPC lo cual sube de nivel y por lo tanto quita más a los enemigos y quita más a la hora de cazar que aquí la casa es bien importante para que no te falten que no te falte la carne de momento este es un sitio aquí tranquilo porque no no hay de los de la cabra conejón esa como digo yo que estén fastidiando y moldeando y botándote la comida y sacando los pescados de su lugar entonces portamos seguimos portando para que que ellos puedan trabajar ok este recolector yo pensé que era uno de los de los obreros que de hecho no sé que hacen los obreros donde andan los obreros por aquí por aquí a excepción del recolector fuera bueno que los demás lo tuvieran como obreros para que fueran avanzando la la tarea que hay pendiente mi gente seguimos portando de igual manera mi gente como asigné a a uno en el área de recolección ustedes pueden hacer lo mismo en todo en el área de creación pueden asignarle tarea a alguien que vaya construyendo herramientas para que los demás la vayan utilizando y así no te estén pidiendo herramientas ok aquí colaboramos con este refugio y le ponemos eso que hace falta ve usted va dándole si ustedes le dieran hacha ellos van haciendo este trabajo pero de momento no tengo el tiempo para estar dándole hacha a todo el mundo vamos a tener por lo menos cinco aldeanos necesito construir otro refugio más aparte de eso mientras hagan una tarea sea de leñador de pescador de cocinero más van subiendo de nivel vamos a buscar vamos a buscar nosotros tenemos los ojo de odine los ojo de odine están por aquí vamos a buscar a otro a cuatro pero cinco vamos a buscar a otro aldeano uno dos tres cuatro cinco ok importante mi gente cuando busquen a alguien fíjense en estas dos cosas que tienen aquí primero este dice revolución inquebrantable posee una fortaleza mental inquebrantable lo que me vuelve inmune a las penalizaciones de ansiedad me permite conservar la resolución y la concentración frente a la adversidad este sería bueno porque no tengo una conexión mística con la vida hasta ahora está bien posee una resistencia y fuerza excepcional lo que me permite realizar tareas físicas exigentes durante un largo periodo sin cansarme durante la temporada de verano mis habilidades de pesca alcanzan el punto ok este puede ser un buen pescador pero no vamos a necesitar un pescador de momento este tipo sería el mejor porque necesito a alguien que no esté con problemas de ansiedad con problemas estoy cansado tengo sueño etcétera etcétera ok vamos a construir otro refugio aquí si es que este espacio me lo permiten gente es importante que vayan preparándose para el invierno o sea de momento preparen refugio habiliten el área pero es importante que sepan que viene un invierno y para que no te pase como a mí en mi primera vuelta que tenía 10 de leano y lo perdí casi a todo me quedé con dos porque no me preparé no tenía ropa ni demás para crear otro refugio más vamos a marcarle este como favorito para que ellos lo vayan trabajando déjame coger esta leña que se va a perder que se va a perder si le doy un y vamos a ponerla aquí en el fuego de leña y si lluevo en la noche vamos a deshacerme de la otra que quedó aquí que ellos vayan trabajando en eso vamos a cortar dejándole materiales a ellos aquí y vamos limpiando de una vez de paso importante mi gente cada tienen que ir grabando ok ese no fue el que empecé empecé con esto esta sigue perdida y que no encuentra no sé qué cosa ah seguramente no encontrará soga déjame ayudarla depositamos soga déjame subirme un poco la vida porque la verdad que está un poco tétrica está muy bajita yo diría que con cuatro bajos ya lo hacemos depositamos aquí se hace de noche con una neblina buf intensa pero vamos a prender fuego aquí lo más seguro es que haya una luna de sangre cuando se pone así los obreros si ustedes lo dejan generalmente van prendiendo fuego me gustaría hacer una cabaña de cazador para que de una vez vayan esta se quedó pegada bueno brilla ahora de dormir tengo que trabajar y terminar esa casa que está ahí o ese refugio porque ya pedí otro aldeano sería el número cuarto recuerden que mientras más aldeanos tienen más más recursos van a consumir comida etcétera así que importante que tengan un pozo de agua cerca varios varios recolectores de agua también y déjeme terminar yo ese refugio ese refugio me va a pedir ramita tengo 7 no sé por qué no me la cuenta bueno tengo 8 y dice que tengo una ok perfecto depósito ah lo que cogió fue fue corteza vamos a suelta esta corteza aquí que la gusta ya mismo ok ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí vamos a buscar la corteza digo la ramita 6 9 y la corteza que son estas que están aquí que básicamente la habíamos traído faltaría una sola entiendo que aquí hay aquí a dimos ok descansamos nosotros un poco porque la energía porque la energía se va bajando miren esa barra amarilla que está ahí que está llenando eso significa la energía por eso es que cuando va a hacer más tareas te cansa más se mueve más lento la barra de energía se gasta más rápido y se debe a eso vamos allá estaba construyendo yo almacenes para traer carne que le falta este almacén ramita tronco grande que le falta toda esta herramienta condición que ahora faltaría piedra 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 yo creo que vi piedra por acá ok el taller de la ok vi piedra por aquí si no me equivoco ok tenemos un pico grande ahora es mucho más rápido amén amén y vemos no llama esta piedra pequeña No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.